¡Infamosos! 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 Dice Llegó el día Llegó la hora Llegó la buena seguidora Buenos y famosos del barrio Ese Kikis Yossi Rusos Dipi Rodo El Norteira El Chigo Junior Suave Vengan los tambores Ringo los amores Sabroso Sabroso Ya llegó el Kikis Yossi Rusos Dipi El Rodo y Ortega y el Chido Tus Orojas Suave Ahí wey Y esto va Hasta Nueva York Palpiche Mamuso Lo cita Chuto Payaso Todo Guerrero del Río Suave Con los infamosos del barrio Y en Infamosas Rojas Ya llegaron Suave Que suene Que suene Que suene Dice A la orilla Llegaron Llegaron presentes Los infamosos Smiley Para acá Chido Junior Chido Junior Califas Que vamos a matar Yordo Tasmania Sleepy Kiki Suero Todo y famoso Suave Ricos los tambores Que suenen Los tambores Tores 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 Ya llegó el Picho Frady Ratero Cachorro El Cali Samurai La Negra Stupid Lechuga Ginete Puro Santanero Puro Santanero Puro Santanero Ahí va Tores Puro Santanero Y goza Con los infamosos Somos comenados Nadie nos puede bajar Ya te lo sabes Donde quera Pechuga Chombo Cachorro El río Yona Visto Esuqui Colores Dona Toda la banda Vete para acá Reza en un rosario Tire el gano Buenito Y el gano Que se llama Maldita Chido Junior Ese es Vani Cuervo Rodo Enlaces El chico El Vicky Échale mi ruso O sea que le cuero Ese día Con la chela arriba Con la chela arriba Con la chela arriba Con la chela arriba Ricos los amores Sabroso Muy sabroso Muy sabroso La reyesa más pesada Y famoso del barrio Pura y famosote Pura y famosote Con la chela arriba Con la chela arriba Y todo lo que pendeje Kiki Soso El Madrid Toda la banda La bebé La infamosa bebé Ahí güey Ahí güey Continuamos Ambas y caballeros Un saludo Gracias por ver el video